Los concejales de Medellín manifestaron su preocupación por los altos índices de desnutrición que existen en los niños de la ciudad. Lo primero que detectamos es que de acuerdo al estudio que ha venido haciendo la Secretaría de Inclusión Social, dentro del perfil alimentario que tiene la ciudad de Medellín, el 53% está en inseguridad alimentaria, primer dato. Segundo, cuando analizamos los indicadores de desnutrición de los niños entre 0 y 5 y 0 a 6 años, encontramos cifras muy graves. Lo primero, que hay alrededor de unos 50.147 niños que se han presentado en procesos de desnutrición. La Secretaría de Inclusión Social aseguró que otra de las problemáticas es la malnutrición. Si no que hoy queremos llamar la atención que hay un problema de malnutrición representado en el tema de sobrepeso también. O sea, aquí tenemos más o menos el 20% de la población con asuntos de sobrepeso, o sea, de obesidad. Este año la Administración Municipal invertirá 160 mil millones de pesos para restaurantes escolares y alimentación al adulto mayor.